Música Jugo de manzana, lo hacemos por montón Con manzanas frescas, esas las recojo yo Tomar ingredientes, machacar sin compasión Limones y manzanas mezclar con miel y un alimento proteico Si tomo uno de estos diarios, será como ir al gimnasio Ah, algún día voy a poder estar bien mamey Jugo de manzana, bébelo cuando hay calor Muévete tan fuerte hasta que nadie jamás te gane Y yo Ahora que he ganado, ¿qué debería hacer? Busca otras estrellas, pero primero descansa Te lo mereces Gracias señor